Nacho, hola acá estamos grabando una competencia de quien pesca el pescado mas largo, obviamente acá trajimos esta tipo de reglita de 20 y vamos a ver entonces, el que pesca el pescado mas grande le tiene que dar 50 pesos al otro no es mucho, pero para comprar unos cuantos anzuelitos ya esta así que bueno, vamos a probar y yo tire el mio, y a ver quien pesca el pescado mas largo, mas grande vamos a probar ahora mientras la piedra esta picando de hoy no la pude enganchar ahi esta, ahi esta llegando primera del video es por dicho porque hoy fuera de cámara allá en la casa de mi abuela estamos pescando de cascara porque no hicimos ahi el video, no se vamos a probar a ver cuanto mide, ya se que es mio boluda esto, pero para divertirlo y para hacer el video tiene 7 7 centímetros la mojarra mira no esta 7 centímetros y si es que se lo que son estas mojarritas mojarritas revolución vamos ahi ya esta, seguimos otra era picando pero es como un pique como que tac, tac, tac tac, tac, tac asesinó el lado ahi esta no, que, 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 que no, mira mira eso bueno vamos a medirlo igual, igual cuenta que la vamos a hacer, mira mira, 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 a ver que enfoque, que enfoque por donde esta por donde esta el anzuelo ahi esta el anzuelo se lo tragó todo el caracol no lo quiero lastimar ahi esta se lo tragó todo el caracol ahi esta, ahi esta esta, esta, esta partecita ahi va el anzuelo y yo corte con como esta llena de estas bolsas a partir de ahora aca llena de estas bolsas ahi hay una red piedra entonces abrazo con una piedra corte con una piedra el anzuelo tengo que poner otro anzuelo mojarrero y vamos a movernos allá donde sale cáscara va a ser mucho mejor vamos la cáscara bueno, como nosotros siempre pescamos las cáscaras es así llenamos el anzuelo mojarrero le dejamos esa partecita así entonces cuando se mete el agua se mueve como se esta moviendo ahora apenas y tener unos no se cuarenta cincuenta centímetros de profundidad entonces cuando tiramos las cáscaras siempre están ahí en el fondo y los lugares que tenemos que elegir son estos que seria que tiene color a tierra que no sea que felina entonces tiramos y como las cáscaras están bien abajo pica rápida digamos las cáscaras vamos teniendo una hermosa llevada chile rojo noo Nacho mirame a ver se te nota la cara de que no sabe pescado boludo y quien sacó mas pescado en todos los videos pero pescado chiquito 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 ahí esta pescando Nacho que sera un chanchón 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 la ha hecho aca esta pelada porque nunca pesco un pescado tan grande tan chiquitito casi se trabó la cuela casi lo podes enganchar boludo o se engancho yo pero rompo la boca pero rompo la boca ¿esto? si pero que re boludo dejalo ahí tirado dejalo ahí tirado algo así era que se me estapó no 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 casi se le va chiquito desde ahí tiene 13 centímetros 13 centímetros un chanchito hasta ahora Nacho me va ganando a ver si puedo sacar una cáscara mas grande todavía hasta ahora yo te estoy bebiendo los 50 pesos Nacho si estas feliz porque vas a ganar 50 pesos pero para los anzuelos y si ahi esta esperando todavía al pique mi bollita se ve un de ahí esperemos que saque por lo menos una anguilla entonces y no me gana Nacho si pero si saco una anguila mas grande asi mirá asi tiene que ser ahi ahí enfoca mejor ahi ahi y asi se pesca las las cáscaras vamos Nacho ahi esta picando se quedo si miró se trancó ahi 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 jaja 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 se que hayas saltado vamos a medirla a ver busca el el busca algo eso para medir jaja 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 y a ver cuanto tiene aca veni a ver a ver y este este aca la cáscara a ver vale y aca mirá eh un poquito más de 3 ay nada 3 setanillas no lo alcanza de 3 setanillas pero cuanto tiene 3 2 y 1 3 y medio 3 y medio 13 y medio 13 y medio 13 y medio 3 y medio 3 y medio revolución dos cáscaras revolución Seguimos How can y gas Tenemos artículos de pesca y camping Tenemos todos los artículos de pesca que busquen Riles, anzuelos de distintas medidas Plomadas, bollas, etc De camping tenemos gran variedad de productos Cuchillos, navajas, carpas, mochilas, linternas Sombreros, cubre nuca, etc Y todo en un precio favorable Encontrarnos por calle A009 Número 3055 Camino al puerto Reconquista Santa Fe Sublimados Reconquistas Hacemos sublimados de lo que a vos te guste Logos de marca, dibujos o lo que vos pidas Lo hacemos sobre tazas, jarras, remeras, gorras, etc Pasate por nuestro local Calle 55 al 2245 Reconquista Santa Fe Trabajar porque estaba solo Pero alcanzé a sacar la cascada y recién vieron el hecho Porque lo llamé, le acabamos limpiando Uy, pero el mío picó Me lo llevó Cascadita Vamos a ver cuánto tiene Mira, nada de mi pala Eso no vale Es que iba a decir que estaba valida Vamos a probar a ver Vamos a medir cuánto tiene esta hermosa cascara Viene de la cola hasta la boca 14 y medio, miren No, pero un poco más atrás también era Y bueno, más grande todavía Ya te gané El tuyo era 13 y medio El mío 14 y medio Te gané por un centímetro Bueno, vamos a dar 5 minutos más Para ver si Nacho me puede superar Bueno, vamos a ver mientras me entra la evolución de esta hermosa cascara Ahí estamos Y a ver si Nacho me puede ganar Así que hasta ahora Nacho me dé 50 pesos Mira, mira Mira, mira Ahí está Ahí está Ahí está Doblete Doblete de cascara Esperen ahí vamos a prender flash Entonces si se alcanza a ver Uy, la tira más grande Uy, mira lo que es esto, mira Vamos a medir rápido acá, a ver Guarda Guarda Ponle vueltas Vamos a medir ahí De adelante 15 centímetros y medio 15 centímetros y medio La retura Que es seco 14 14 y medio 14 y medio Te gané Te gané Te gané por un centímetro otra vez O sea, la vamos a desenganchar Es que en la noche se le cae criar A ver Nacho, desenganchar tuyo y la devolvés Vamos con... Devolución Dale, dale, dale Devolución Toma Ahora va al mío Ahí estamos, revoluciona el cascarita, el reconquista, se va, listo, hasta acá te damos Nacho? El último tiro, el que lo saca, el que le pica y lo saca, el que le pica y lo saca, ya lo puede tirar, ya lo puede tirar de vuelta, así que, bueno, vamos a encarnar bien y vamos a tirar, el último tiro. Gracias por ver el video.